Hola amigos hoy les tengo pechugas a la plancha en de pollo así que ya yo tengo mi pechuga cortadas y limpias vamos entonces a agregarle lo que es el jugo de un limón partimos y exprimimos ahora vamos a agregar pimienta negra molida al gusto a mí me gusta mucho la pimienta y por último vamos a agregar sazonador en polvo también al gusto vamos entonces a mover para que se integren bien los sabores ya yo tengo un sartén caliente con un poco de aceite calentando miren aquí esta es la salsa de pollo que ya yo había hecho en otro vídeo y agregué un poco de la salsa aquí vamos a agregar un poco de leche evaporada para que se ponga un poco más aguada la salsa para entonces agregarle lo que es ajo y cebolla sofrito al gusto también para realizar más los sabores eso ustedes lo ponen un par de minutos un sartén con poquitito aceite de oliva hasta que doren el ajo y la cebolla luego lo agregan aquí y lo batimos batimos los reservamos ahora ya está listo como queda ven vamos a reservar mientras tanto vamos a pasar aquí donde está mi sartén que ya está para poner las pechugas las agregamos la colocamos para que todas puedan puedan tener su espacio para cocinarse y la dejan cocinar 5 minutos de cada lado 5 minutos del lado sin todo de otro o cuando ya ustedes vean que ya están ustedes ya la apaga miren ya como están ya están mis pechugas así que ahora vamos vamos a servir para ver qué tal con la salsa vamos moviendo miren qué linda quedaron este sartén le gusta dorar mucho yo la estoy acompañando aquí con un arroz con maíz arroz amarillo con maíz una ensaladita de tomates y lechuga y ya miren ustedes mi pechuga con su salsa por encima ahora vamos a probar a ver qué tal no se olviden de compartir darle like comentar y suscribirse por favor vamos a medirte y hacerle más salsa compartan comenten suscríbanse denle like y hagan la receta esto es para que vean que también pueden usar la salsa con lo que a ustedes le gusten no solamente en picadera vamos a ver vamos a ver que tal está rico 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 vamos a probar ahora con mi ching de arroz que soy loca con mi arroz también esa salsita por arriba ese arroz un poquito